¡Suscríbete al canal! Si tú eres un tío, sí, y qué más, hay algo más de lo que puedas vacilar Si tú eres un tío, sí, y qué más, ganaste un millón de espermas o más Si tú eres un tío, sí, y qué más, crees que ya hay suficiente en guardar Si tú eres un tío, sí, y qué más, que quede claro que no eres homosexual ¿Qué macho eres? Eres muy duro, seguro, te gusta, picante al menudo Tienes un pene y dos testículos, sí, lo extraño sería que tuvieras dos nariz Tú ya deja claro que si quieres follar, que si quieres follar, va a tener que pagar Si tú eres un tío, sí, y no vas para más, ya lo di un tío, eso de menos na ¿Qué estás tan bueno? ¿Estás fuerte tú? Seguro que eres el mejor de Thor Badu Otros dos contigo te hacen vudú, eres su competencia, eres su club No dices na, que termines en cinco, porque por el culo no, a mí no Eres un hombre blanco, europeo español, es un tú, señor, es un tú, señor, más Si tú eres un tío, sí, y qué más, y reclamas un día para los tíos, nada más Si tú eres un tío, sí, y qué más, algún testículo más que declarar Si tú eres un tío, sí, y qué más, crees que ya hay suficiente igualdad Si tú eres un tío, sí, y qué más, y no eres dueño de nadie, shabat Si tienes un hijo, tenga tu mismo nombre, eso te aseguro que no va a opinar la madre Si te sale gay, será para ti un infierno, el día que tu hijo te presente a tu yerno Tú no lloras, no, tú das porrazo, te pones agresivo y da guantazo Tú no le pegas, no le pegas a tu mujer, a no ser que la veas con él Si te tachas de machista, serás la femina, si el sistema patriarcal no te suena a ti de nada El cabeza de familia, ya que llevas más jornadas, tu mujer confundió el querer con cagar Si tú eres un tío, sí, y qué más, aparte de ser un directo para tu madre Si tú eres un tío, sí, y qué más, no me digas que además vas a ser padre Si tú eres un tío, sí, y qué más, alguna muerte más que justificar Si tú eres un tío, sí, y qué más, lo peor de todo es que tú eres el normal Si tú eres un tío, sí, y qué más Si tú eres un tío, sí, dime qué más, qué más Si tú eres un tío, sí, y qué más Venga, mostró